Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos a la segunda parte del Bottle Challenge Y en este caso estoy con un invitado especial Y es... Pero di tu nombre Pablo Si queréis ver mi canal de YouTube está en... Bueno, es patético porque hago unos vídeos de mierda Antes tenía un canal con 55 suscriptores, pero lo he eliminado Y bueno, ahora solo tiene un suscriptor, que soy yo Porque acabo de empezar hace un poco tiempo, pero hay ahora mismo unos vídeos de mierda Luego tendré que subir el... que estábamos en la Warner Pero luego os lo diré en la suscripción de este chavalín Y... vamos a empezar con la segunda parte, ¿no? Si, ¡vamooos! ¿Quieres empezar tú o yo? Yo Trae, dámelo a pared Ay, perdición A la mierda Veamos A la yo Casi Tío, antes te ha salido casi con una botella vacía de tapuna Bueno, casi casi no me ha salido Bueno, se te había quedado así un poco y luego ha hecho porra Casi Así es como se hace Mi móvil se va a cargarse Pero mi móvil se va a pegar con esto Ten cuidado que te lo cargas ¡Ah! Madre mía El bottle challenge de la locura ¿Qué ha pasado? Casi Casi, casi Recopilación de lo que había hecho, tío Se había quedado en ese bordillo ¿En ese bordillo? Sí Pues... que suerte La misma, todos los suscriptores que tienes son amigos tuyos, ¿no? Sí Y de tu culo, de tu culo, de tu culo ¿No? Sí Toma, te toca Esqueleto Oh, safe for nice now Pero todavía teníamos que haber grabado lo que hiciste Y se quedó en el arbusto ese Madre mía, recuerdos ¡Recuerdos! Lánzala Que tú puedes Un momento No pasa nada Hay que intentarlo ¡Casi! ¡Casi! Madre mía Madre mía Madre mía Zoom total Zoom total Que aquí tenemos a alguien Que la va a lanzar desde súper lejos Vale, mejor que quites mi móvil Porque sí Se acaba de encender por sí solo Actividad paranormal Perfecto Perfecto Has matado la botella Y tu móvil se ha encendido a ponerte magia Porque se encende por aquí Chato Y de por aquí Bueno, mira Soy patético ahora de Clash Royale Mira debajo de arena Pues entonces Bottle Challenge Más Clash Royale Clash Royale Recubliación de 5 segundos ¿Sabes? 5 segundos Y se me ha ido ya un poco de batería ¡Ah! Hola Tío, soy patético ahora mismo ¿Sabes? Bueno, da igual Vamos a seguir Bottle Challenge Sí Me puede dar la botellita Casi ¡Joya! Maldita sea Nos están ocurriendo unos fails Que vamos Madre mía Madre mía Madre mía Luego tendremos que vaciarla un poquito más Sí Para hacerlo más difícil Vacíala Espera, espera Antes me tiene que salir No, no vale No ha valido Pero igualmente te ha salido un poco Bueno, vamos a vaciar un poco Vale Así no es como, se hace Se hace así Uy, pero no ha valido igualmente Aunque se haya quedado medio de pie Acabo de asesinar a mi mejor amigo Maldición Se me ha ido un poco la visión de la cámara Maldición Ahora se ve un poco borroso, pero no importa Da igual, tío Sí Da igual Pero tío Y la lanzas para atrás Estoy muy viejo para estas cosas Me gusta apuntarme siempre A estas cosas Te ve la cara, se ve borroso ¿Pero qué hago? ¿Qué? La bola de la urraca, tío El salto de la urraca Sí En otro vídeo de YouTube Veremos a alguien haciendo el salto de la urraca A mí A ti Ellos no tienen canal de YouTube Bueno, bueno Y ahora ya se ve bien la calidad Me cago en la leche Es que así se hacían las cosas En los viejos tiempos En los viejos tiempos En mis... ¿Los viejos tiempos como el otro día? Sí ¿Lo hacemos lo del otro día? Sí ¿Qué ha pasado? Así no es como se lanza Se lanza así ¿Qué ha pasado? Sigue todavía intacta Es la botella zombie Supermutante Invencible a Webson Chuck Norris Chuck Norris ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No la veo No veo la botella Madre mía Sí que me está durando mucho este vídeo Se nota que mi cámara es invencible ¡Ole! No, si la acabo de poner yo Ah, entonces Si la acabas de poner ¡Ole! Primera vez que lo hacemos Ya no Luego lo intentamos poner en lo gris ¡Maldición! ¿Eh? ¿Lo gris? Vale Bueno, teníamos que... Tirirín El siguiente vídeo Este señorito Llamará a mis primas Y jugamos a lo de la pistola A lo del asesino Sí Que nos fuimos a disfrutar a la urbanización ¿Crees que les gustará? Pero si nos metimos en el ascensor Y es como las películas Que de repente Están cerrando Ah, como a una película Sí Eso sí que es bueno Así no es como se hace Ahora, chicos Vamos a hacer Ya... Libera tu mente Espera, espera, espera Estos serían tres vídeos de hoy Sí, ¿no? Ah No, porque me... Y bueno Bueno, sí Porque mi cámara está aguantando La duración de vídeo Eh... Alfredo Islava ¿No? Podríamos hacerlo Es verdad Bueno, sí No, más nada que decir Me despido en este vídeo Déjame la última vez Bueno El último El último Épico Quédese ahí, amigo A ver, ¿cómo? Es que soy un bebé Ah, es verdad Quítase tú Y sale No No salió No salió No salió No salió como lo esperaba Madre mía Bomba nuclear Es la bomba nuclear De los botellas Fladen Bien hecho ¿Y ahora? No te ha salido No... Sí te ha salido ¿Pero qué haces? ¿Asesino? ¿Asesino? Vas a ir a la cárcel ¿Por qué, señor? A la cárcel youtubera Porque me la he inventado Y así Mi móvil se ha quedado ahí Se ve el reflejo Vamos deprisa No te lo van a rogar No Ah Ha sido una bomba nuclear Exactamente Bueno, hasta aquí Hasta aquí hemos llegado ya Con el botell challenge Y en el próximo vídeo Haremos de Florislava Oh Adiós Paz amigos Paz 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 Gracias.